Puede que lo hayas visto como el dudoso Capitán Jack Sparrow o incluso como el peligroso mago oscuro llamado Grindelwald. Ambos personajes provienen de mundos fantásticos, perfectamente plasmados en la persona de Johnny Depp. En esta ocasión, podemos ver al mundialmente conocido actor en sus primeros años, cuando interpreta a Boston George, el infame contrabandista de cocaína estadounidense de los años 80. Sin embargo, esta vez no es totalmente ficticia, ya que se basa en fragmentos de la vida del verdadero George Jun. Sumerjámonos en la película biográfica dirigida por Ted Dem que también cuenta con estrellas actuales en sus humildes comienzos como Penélope Cruz, Franke Potente y la joven Emma Roberts. Ambientada en Guameth, Massachusetts, la película sigue la vida de un niño cuya familia no estaba en una buena situación económica. El chico, George Jun, pasó su infancia sin rumbo, con su madre regañando constantemente a su marido. Su padre, Fred, resultó estar en bancarrota e intenta convencer al joven George de que el dinero no tiene ningún valor significativo, que no es real. George, interpretado por Johnny Depp, se traslada a la vida playera de California con su amigo, Tuna, Ethan Supley. Como jóvenes recién salidos de la escuela, pasan el tiempo de sus vidas mientras se introducen en la escena de la fiesta. Lo único que hacían era jugar al frisbee, conocer a chicas que en su mayoría trabajaban como azafatas, y beber hasta que él y su amigo estaban colocados. Fue entonces cuando también empezó a fumar hierba, lo que significa que se inició en el uso recreativo de la marihuana. También conocieron a una azafata llamada Bárbara, que les abrió las puertas a todo un mundo nuevo, ella hizo posible que conocieran a Derek Furriel, Paul Lubens, que era un legítimo traficante de marihuana. Ella también sería pronto el primer amor de George. Cuando era joven, se le grabó que no quería ser como su padre, que tenía problemas económicos. Por eso, George y Tuna ganaron mucho dinero sin resistencia con la ayuda de Derek. Tiempo después, conocieron a Kevin Dugy que era un estudiante universitario de Boston de visita. Kevin les habló de la escasa oferta pero la gran demanda de marihuana en el Este. Cuando su amigo el pez le hizo una pregunta a George, la idea se les ocurrió. Tuna dijo, ¿Sabes que nos preguntábamos cómo íbamos a conseguir dinero aunque no quisiéramos conseguir trabajo? Ahí fue donde empezó todo. ¿El plan de juego? Importar marihuana desde México a través del equipaje de sus amigas azafatas, las señoras estaban exentas de aduana, lo que las convertía en el perfecto transportista secreto. Luego, la venderán a los ansiosos estudiantes de las universidades del Este. Al principio tuvieron éxito al estar protegidos por un capo mexicano de la droga que se llama Santiago Sánchez. Se abastecían comprando directamente en México y era un negocio millonario en potencia. Pronto, el protagonista se hará rico, incluso más de lo que hubiera imaginado para sí mismo. Pero algo malo sucedió después de dos años en el negocio, algo que incluso podríamos considerar como un pequeño bache en su línea de tiempo y una bendición disfrazada. Bueno, al menos para George. Le pillaron mientras intentaba importar 660 libras o 300 kilos de hierba en Chicago. Fue condenado a dos años de prisión. La inocencia fue casi imposible de demostrar en el tribunal para él y además se saltó la fianza para cuidar de Bárbara, que padece cáncer. De hecho, se estaba nublando un poco y el sol californiano de George se fue apagando poco a poco con su consecuente muerte. Su grupo también se disolvió en el proceso. Debido al éxito de George como estrella emergente en la industria de la droga, pudo atraer la atención de la policía especializada en narcóticos. Aunque era un fugitivo en ese momento, visitaba a sus padres, que seguían vivos. Sin embargo, fue su madre la que lo delató a la policía, que posteriormente lo detuvo. 26 meses fue todo lo que tuvo que cumplir George en una prisión federal de Danbury, Connecticut. La suerte le sonríe y tiene como compañero de celda a Diego Delgado, interpretado también por Jordi Moyá. Este tipo era la versión de la película del verdadero Carlos Leder, el joven colombiano de origen alemán que introdujo al protagonista en el todopoderoso sistema internacional del narcotráfico llamado Cartel de Medellín. George también le enseñó todo sobre el contrabando e incluso fue convencido por Diego para que entrara en el negocio de la cocaína con él. Cuando salió de la cárcel, George se reunió con Diego en Cartagena, Colombia, violando las condiciones de su libertad condicional y convirtiendo su espalda en un objetivo rojo una vez más para la policía. Se reunieron con el oficial del cártel César Rosa para sellar la negociación con el contrabando de 15 kilos o 33 libras y establecerla a buena fe. Su negocio iba viento en popa pero más tarde, Diego fue detenido por las autoridades. Era todo un dilema, ya que George aún tenía que encontrar la forma de vender los 50 kilogramos de cocaína que le quedaban, entonces, fue cuando se puso en contacto con un viejo amigo. Se reencontró con Derek en California y ambos tuvieron éxito en la venta de sus existencias. Boston George va entonces a Medellín, Colombia, donde se reúne y hace un trato con uno de los titanes del narcotráfico, Pablo Escobar. Este es un nombre que casi todo el mundo conoce. Esta personalidad se ha hecho tan infame que se creó toda una serie inspirada en él. Desde entonces, Derek y George se convirtieron en el principal importador de Escobar en Estados Unidos, ganando millones de dólares en el proceso. Si avanzamos hasta la boda de Diego, George vuelve a tener los ojos del corazón al conocer a la prometida de César en ese momento, Mirta, Penélope Cruz. Más tarde se casó con ella. A estas alturas, te habrás dado cuenta de que ya estamos muy avanzados en la historia, pero ¿cómo es que no hemos tenido un conflicto asterisco significativo asterisco? Puede que lo hayas gafado. El protagonista de la historia intentó salvaguardar su posición ocultando la identidad de su intermediario californiano, que era un antiguo peluquero, Derek. Diego, un hombre amargado, está resentido con George por asegurarse de que la identidad de Derek se mantenga confidencial. Presiona a George para que se lo diga. Pero poco después, George descubre que Diego le ha dado la espalda y se ha desvinculado de su relación con Derek. Durante este tiempo, la esposa del protagonista ya había dado a luz a una niña, y junto con un ataque al corazón provocado por las drogas, George decide poner fin a sus vínculos con el cártel. Ansioso por empezar una nueva vida con una paleta fresca, George se deleitó con su nueva vida de civil durante media década. Sin embargo, las cosas dieron un giro brusco cuando Mirta, su mujer, le preparó una celebración de su 38º cumpleaños. Sus antiguos amigos, que también eran miembros de la industria de la droga, estaban allí para asistir a su cumpleaños, incluso Derek estaba allí y le descubrió a George que Diego también le había dejado fuera. La fiesta se interrumpió cuando el FBI y la DEA hicieron una redada y George fue arrestado, una vez más. Como fugitivo, su cuenta bancaria fue confiscada por Manuel Noriega, que inicialmente la tenía protegida. Noriega era un político y militar panameño que también amasó una fortuna con operaciones de narcotráfico. Una noche, George y su mujer discuten mientras conducen y Mirta acaba delatándole ante los policías que les paran. A continuación, él es enviado a la cárcel durante tres años y se divorcian. ¿Y la niña que tuvieron? Bueno, la niña de 9 años Cristina Sánchez Jun, Emma Roberts, quedó bajo la custodia de su madre, Mirta. Fue en este momento cuando pudimos empezar a ver el ocaso de un hombre antaño ambicioso. Tras cumplir su condena en la cárcel, George salió, pero tuvo problemas en su relación con Cristina, su única hija. La promesa de unas vacaciones en California fue compartida por ambos y eso fue todo lo que necesitó para volver a entrar en la espiral una vez más. Buscó un último trato para ganar suficiente dinero para el viaje, pero se da cuenta demasiado tarde de que fue traicionado, una vez más. Peor aún, fueron sus antiguos amigos Duy y Derek, quienes intercambiaron su amistad con sus perdones por su participación en sus acciones pasadas. Entonces fue enviado al correccional de Oatesville, acusado de 60 años de crimen, en el norte del estado de Nueva York. El valor de su familia quedó demostrado cuando dijo que romper una promesa a su hija le molestaba más que la traición y el encarcelamiento. Mientras está en prisión, pide un permiso para visitar a su padre, Fred, que estaba en sus últimos momentos. Un permiso es una licencia concedida a un empleado gubernamental o institucional. Lamentablemente, su madre se lo deniega y acaba grabando su último mensaje para Fred. En él, rememora sus recuerdos del tándem con su padre y sus encontronazos con la ley. Por fin entiende lo que Fred quería decir cuando afirmaba que el dinero no era real. La película concluye con George imaginando que Christina por fin le ha visitado, pero hasta el día de la película todavía no lo ha hecho. También se le negó la posibilidad de obtener la libertad condicional hasta 2015. Ver la película es lo más cerca que podemos estar de experimentar los altibajos de estar involucrado con las drogas. Comienza con una curiosa experimentación que lleva a una serie de subidas maníacas. Cuando las drogas entran en escena, nadie queda exento. Realmente se desordena la psique de una persona, lo que también afecta a sus relaciones. Más adelante, cuando alcanzan una meseta, se estrellan contra un muro. Entonces, todo se les viene encima y los remordimientos empiezan a entrar por la puerta. Otro tema que se exploró en esta película fue cómo la familia y las conexiones significativas realmente entran en juego en nuestras vidas. Sin ellos, parecería que sólo vivimos la vida en una nebulosa sin un objetivo claro a la vista. Claro que el dinero y la fama pueden aportarnos una gratificación temporal, pero también vienen acompañados de traición y de una perdición inminente, sobre todo si se amasan de forma ilegal. Así fue, sin duda, la vida de George Jun, una realidad que ni siquiera esperaba para sí mismo, y todo surgió de su deseo de ser rico. El reparto fue fenomenal al ver cómo se retrataban los personajes. Johnny Depp, en particular, hizo un trabajo espléndido al inmortalizar a Jun. En una entrevista concedida de Hollywood Reporter, se reconoció a Depp el mérito de haber mantenido la integridad de la narración, incluso llegó a decir, el tipo, Jun, está aquí mismo, sigue vivo, así que si no puedes hacerlo bien, puedes coger tu dinero y metértelo por el culo. El director de mes, por supuesto, el cerebro de todo esto. Decidió mantenerse fiel a las experiencias reales de Jun a pesar de los incentivos que supone seguir una ruta tradicional de «fantasía de Hollywood». Por si no lo sabía antes, George Jun fue invitado a una proyección especial de la película después de 20 años de su estreno en Hollywood, donde la productora G2C Productions también celebró el 76º cumpleaños de Jun. La película, cuyo título es en realidad un término de largot para referirse a la cocaína, era una adaptación que utilizaba una narrativa fracturada que permitía saltar entre períodos en el tiempo. Según Jeff Vise, de Deseret News, esto hizo que los guionistas perdieran personajes y que el material quedara desnudo de cualquier subtrama que pudiera haberle dado más sustancia. En consecuencia, el desarrollo de los personajes fue más bien superficial y sin brillo para algunos. Pero Johnny Depp, que ha demostrado ser un camaleón en la industria del cine, fue capaz de captar completamente la esencia de su papel. Fue más convincente que la propia película, lo que consolidó aún más su reputación de actor asombroso. Eso fue incluso antes de las mejoras de Hollywood y de los guiones interesantes, como en Piratas del Caribe. Dicho esto, puede hacer que cualquier película parezca más interesante.